Bien, y sexto día de bloqueos en la vía panamericana. No hay paso hacia poblaciones de Nariño, Huila, Cauca y Valle del Cauca. También se están viendo afectados habitantes del Caquetá porque no llegan ni alimentos ni combustibles. Hoy se completan seis días de bloqueos en la vía panamericana. Las protestas, disturbios y enfrentamientos contra unidades del ESMAD continúan con bloqueos a vías que comunican al departamento del Cauca con Huila, Nariño y Valle del Cauca. Cerca de 200 vehículos de carga pesada siguen varados con alimentos y combustibles, afectando además al departamento del Caquetá. Se calculan pérdidas hasta el momento de mil millones de pesos. Estamos afectados porque estamos desde ayer aquí en la carretera y eso la mercancía, la papa, eso se daña. Y no nos dejan seguir por la protesta de los indígenas. Pues para que lleguen a una solución y arreglen rápido porque estamos desafectados. La tensión continúa. La fuerza pública ha conocido información sobre la infiltración de presuntos disidentes del bloque occidental de las FARC entre los indígenas que en las últimas horas incineraron un camión que transportaba alimentos para animales en Cajibío. Desde las seis de la mañana habíamos iniciado una presencia en el Cairo y posterior como a medianoche más o menos bajaron algunos manifestantes de estos que estaban tomándose un cerro y bajaron, pararon un camión MQR y reprimieron fuego inexplicablemente. El señor conductor manifiesta de que pues algunas personas al parecer indígenas según él manifestó fueron quienes causaron este hecho contra el vehículo. Una misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo que hace verificación de derechos humanos fue atacada con un artefacto explosivo. La Defensoría suspendió actividades por falta de garantías de seguridad. Por su parte, la minga indígena expresó en un comunicado que sus movilizaciones representan un ejercicio pedagógico e insiste en la presencia del presidente Iván Duque. Hasta el momento se reportan 20 heridos en las manifestaciones.